Otra noche que estoy Estoy solo, llorando, mi mala estrella Otra noche de tortura, otra noche de amargura Otra noche más sin ella ¿Cuánto acaba esta congoja? Me pregunto al corazón Si yo la estoy engañando Porque sé que está esperando Inútilmente su amor No niego que más que antes la quiero Que por verla y por hablarle De ansiedad me desespero La noche que siempre fue tan amiga Porque ya no estoy con ella Hoy se ha vuelto mi enemiga Luz de luna, luz de estrellas Que alumbraba mi soñar Hoy hay sombras y más sombras En mi fría soledad En mi fría soledad No niego que más que antes la quiero Que por verla y por hablarle De ansiedad De ansiedad me desespero La noche que siempre fue tan amiga Porque ya no estoy con ella Porque ya no estoy con ella Hoy se ha vuelto mi enemiga Luz de luna, luz de estrellas Que alumbraba mi soñar Hoy hay sombras y más sombras En mi fría soledad En mi fría soledad